Gracias, buenas tardes. Para Tony Reyes que ha trabajado como motoconchista en los últimos años en la parada C2 del sector capitaleño de María Auxiliadora, el proyecto no solo es importante para prevenir la delincuencia, sino que debió haberse implementado desde hace años. Muchos delincuentes se disfrazan de motoristas y por muchísimo tiempo nosotros nos venimos pagando las consecuencias de aquellas personas que andan delinquiendo en la calle. Claro, se montan más con nosotros, sin chaleco no se montan porque piensan que lo van a atracar. Aunque los motoristas de la parada Santa Clara en Villa María ya cuentan con sus propios chalecos distintivos, muchos de sus miembros se resisten a usarlos o simplemente los abandonan debido al desgaste de la tela. Mira, yo no uso chaleco, yo no tengo chaleco, tú sabes, pero que me identifique, pero si tengo un chaleco que me identifique, la gente me puede bocear, mira, motorista, pero como me ven con este chaleco no me van a bocear. Eso nos protege más a nosotros los ciudadanos de ladrón, ¿me entienden? Así se identifica uno cuáles son los ladrones y cuáles son los motoconches, ¿verdad? El gobierno no ha especificado si también tiene previsto dotar de chalecos y números de identificación a todos los mensajeros que usen motores, así como a los usuarios privados de motocicletas. El ministro de Interior y Policía, Jesús Vázquez, tiene previsto presentar esta semana a la Cámara de Diputados el proyecto que establece la identificación de los motoristas a partir del primero de junio. Es toda la información que tengo. Yo retorno con ustedes al set de noticias.